Bajo de tiempo, por lo menos esta no es, ¿cuánto tiempo? O sea, y usted, ¿cómo salió la idea de...? No, yo fui enviado. El señor me dijo que estaba de trabajo, que había que hacer. Y justamente en este lugar. Porque entré al evangelio, yo cuando no era evangelio, no sabía que estaba de trabajo. Podría ir al evangelio como por los ayunos, así no hace. Allí fue el señor, un juez que me fue orientando, así fue como yo empecé, pero que por gusto mío no. ¿Y usted hace cuánto tiempo vive acá, aquí, en este lugar? Ese día viene el 98, pero yo estoy, desde el tiempo, cuando la guerra fue que me fui. No, porque yo aquí vivía. Por el tiempo de la guerra sí me fui hasta el 98. Pero yo no sabía que estaba de trabajo porque el señor me dijo. ¿Y él se le, se le, se le, o sea, se le reveló acá en este lugar o en la iglesia? Decía que por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. ¿A cuál iglesia asiste usted? Yo ahí va la Pentecostal, la vieja Samuel. ¿Esa qué, a dónde queda? Acá cerca. Es allá en San Salvador. Ah, es San Salvador. El pastor brasileño. Se llama Fidel, se llamaba Fidel Ferreira, el hermano Ferreira. Fidel. ¿Fidel Ferreira? Ajá, es un, este, era de brasileño. ¿Él ya no está acá? No, ya no, como esos pastores así andan ahí, o sea, en iglesia, en iglesia, en país, en país. Ah, ya. Así que ese trabajo es espiritual. ¿Usted comenzó ese trabajo en el, qué año me dijo? 98. 98. No sabe usted hasta dónde va a llegar con ese trabajo. ¿Cómo no? Ese tiene su límite. Ahorita no está terminado. No. No sabe más o menos cuántos metros tiene hasta el momento. Usted, ¿por qué no? O sea, que la gente no, no, el, el, la, el problema es que como vaya a eso, el que es enviado dentro de la lámpara y el que no es enviado en qué puesta ahí. Y usted puede ir si tiene juelga, usted puede ir si todo tiene cuerda. Ajá. Todo. Pero usted camina reculado, todo tiene gradito donde ir poniendo el zapato. Ajá. Y por partes va a gatas como el tigre, en cuatro patas. Ajá. Porque lo que me interesa. ¿Es un solo camino? ¿Ah? ¿Un solo camino o hay varios? Sí, un solo. Uno solo. Porque lo que me interesa es llegar a donde voy. Pero ¿y usted sabe dónde va? Pues sí, sí, todas las orientaciones están, pero como son cosas que no se pueden. Sí, correcto. ¿Pero quieres encontrar algo o llegar a algo? No, tiene que haber algo porque por gusto no se puede estar trabajando. Sí, tiene que haber algo. Sí, tiene que haber algo. Sí. Es que si gustan, pueden ir, ¿no? ¿Cuántos años le faltan para terminar? No ya sabe. Pero sigue, sigue. Sí. ¿Y no tiene a nadie que le ayude? No, no se permite. Y como ya la gente no resiste, como que... Vaya, no, ya tenía la facilidad que le dijo que le ayudaran, ¿no? Ajá. ¿A quién le digo si nadie resiste? No me lo está preguntando, pero... Ni cinco minutos, cuando lleva cinco minutos ya está mojado. Al hombre. Y es aquella fatiga que les agarra y dicen, para agujero, ¿verdad? Sí. No cualquiera resiste. No cualquiera. Usted puede ir, ahí está, todo tiene cuerda. Ajá. Si usted resiste, y tantos días que llegan, puede llegar. ¿Cómo aguanta usted estar ahí dentro? Pues sí, nos ha enviado, pues. Pero casi no hay oxígeno ahí, ¿verdad? No hay oxígeno ahí, sí. ¿Y es estrecho? Todo el tiempo es noche, oscuro. Y no tiene buena luz. ¿A qué horas trabaja usted esa, la cueva? Las partes frescas. El túnel. Ajá, el túnel. Sí, las partes que estén ahora. ¿Y tiene algo para ir excavando? Sí, allá hay puntas. ¿Y solo qué ocupa? Sin celo. Sin celo. Sí, ahí se han pasado. Tiene tres bases, buenas bases tiene. ¿Cómo si son que tiembla? ¿Y la tierra? No se vea dónde se saca. ¿Y cómo le saca la tierra? En costales, 80, 85 libras es lo más que está. ¿Y la tira ahí en la quebrada o cómo? Se saca por ahí, tengo un poquito atrás. No se mire ahí. Ahí han salido, pero en fin de camiones. De tierra. Bueno, ve la parte de encima, casi dentro de un carro. ¿Y la han sacado por camiones? No, hombre, así por poquito, no le digo. No, pero la tierra que ha sacado y la ha ido tirando ahí. Pues sí, sí, es un montón que se ha botado. Está interesante. No, ahí afuera no está, no hay nada de tierra. Usted no sabe qué es. Y ya tiene donde volarle, a media hora está. De camino, gateando. ¿Para qué vaya? No creo que llegue, pero vamos a hacer el intento. Ahí está, pero lo más que pueden bajar son dos de cada vez. Dos. Todos, ¿no? Por la red. Cuidado, porque hay dos escaleras. Tú, una grande primera y otra que está más pequeña. De ahí para abajo son todas por cuerda. Solo cuerda. ¿Solo qué? Solo cuerda, todo tiene cuerda. Para salir y bajar. Todo tiene cuerda. Todo tiene cuerda. Y depende de la resistencia de usted. Es de llevarla despacio, calmada, para no sofocar. Y aunque vaya calmada, pero con el vapor ligero lo apresa. Como que esté en un saldo. Pero hay una parte ahí que se siente fresca. Pues sí, pero la parte ahora. Al principio, ¿verdad? Adentro, ahí está. Y no le pudiera hacer como algunos respiraderos, no. No tiene respiraderos la cueva. Algún agujero que salga aquí a la superficie para que llegue. Acá, acá donde estamos, nos podría orientar más o menos para dónde, no sé si va para allá, sobre esta lomita. No, aquí va. Pero ya va a estar por ahí, de ahí solo es para abajo. Para abajo. Hay una estalas que va cruzado, y es poco lo que camina aquí de ahí. Hay un jalón elevado, como en las puntas de ese palo. Tiene cuatro cuerdas, y lleva dos cuerdas, dos en cada mano, hasta que caiga abajo. Y bajar puede bajar, pero de allá para arriba, quién sabe, porque las cuerdas están listas. Si caiga abajo, y para que salga, y las cuerdas están listas. O sea, es que usted no ha excavado así, recto, y no queda para abajo. Pero no es un solor, es que no ha caído rodeando. No, hay un pedacito de recto, y de ahí dice. Y de ahí rodea y baja atrás, así va. Y vuestras pueden ir a ver, ahí la resistencia es para abajo. Vamos a ir a ver. Porque han venido sin fines de gente. Y nada. Bastante. Hasta de la policía han venido. Cuando estaba aquel muchacho de las hidalinas, se encantó como tres veces. Todos devanados, el nómedo, por gusto. Dos veces vino. No resisto. Pero nadie le ha prohibido que haga eso, ¿verdad? No, así como lo que es de Dios, es de Dios. Ahí lo que tiene que hacer uno, eso es de hacer con lo que Dios dice. Y ahí no se pueden ni hablar mal las palabras de esto, porque en segundos se golpean. Al nombre. Así, ya. Que vaya hablando cosas que no puede hablar. Y si antes cuando... Llegaron. No, está de maltría. Se golpea y en segundos se golpea. ¿Algo más que nos quieras decir antes de entrar? Solamente eso. Y si alguno de nosotros llegara hasta donde usted está, no pasa nada. O sea, ¿cómo le puedo decir? Si va humildemente. Puede llegar. Todo el túnel es bien cuadradito. No, es que hay partes que son los cabalos que uno... Pero eso es largo. Soy claustrofóbico. Soy largo, vayan a ver, a ver quién de ustedes resiste. Y ellos se pueden entrar, eso no tiene nada. Soy claustrofóbico, creo yo. Eso no tiene nada. Bueno, pues lo intentaremos entonces. Bueno. ¿Su nombre nos dijo? Ah, yo me llamo Vicente Santiago. ¿Vicente Santiago? Sí, Sánchez. Sánchez. Bueno. Vamos a intentar entonces entrar ahí. Está bueno. Ok, con su permiso. Está bueno. Puede ir. Bueno. Bueno. Vamos a intentar entrar. Gracias por ver el video